Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, dos quintos Nueva York, EU, el bateador mexicano Adrián González produjo una carrera y llegó una vez al plato, en la victoria de Mets de Nueva York por 11 a 5 ante nacionales de Washington, en juego regular de las ligas mayores de béisbol. En su primera oportunidad con el tolete, que fue en la segunda entrada, el tricolor pegó un rodado al primera base Ransi Merman para Uti en el cuarto episodio conectó sencillo con una línea al jardín derecho, para enviar a Asdrubal Cabrera a la registradora. En el octavo capítulo Mets concretó un ramillete de nueve carreras y en ese capítulo, el mexicano recibió una base por bolas intencional y llegó al plato mediante doblete de Juan Lagares. N-T-X-J-L-S-A-G-G-V calificar la nota, 1 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta. N-T-X-J-L-S-A-G-V calificar la nota, un rubrón de las ligas mayores de bambias doxista y placenta.